Toda la tierra está llena del Espíritu de Dios, ven Espíritu divino, llena nuestro corazón y enciéndenos en el fuego de tu gracia y de tu amor. Renueva la faz del mundo con tu fuerza y resplandor y alumbra la vida nueva de la nueva creación. Toda la tierra está llena del Espíritu de Dios, ven Espíritu divino, llena nuestro corazón y enciéndenos en el fuego de tu gracia. El Espíritu del Padre por los profetas habló y en el seno de la Virgen realizó la encarnación. Toda la tierra está llena del Espíritu de Dios, ven Espíritu divino, llena nuestro corazón y enciéndenos en el fuego de tu gracia y de tu amor. La riqueza de sus donos en la iglesia derramó, Toda la tierra está llena del Espíritu de Dios, ven Espíritu divino, llena nuestro corazón y enciéndenos en el fuego de tu gracia y de tu amor.